Es de que ayer el Senado aprobó por mayoría sólo un voto en contra y una abstención, la reforma al artículo cuarto constitucional para elevar a rango constitucional, para convertir en derecho la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos. Esto es único, es histórico.